Sentencia en contra de Carlos Polit en la justicia estadounidense, la Comisión Nacional Anticorrupción dice que se deberían utilizar esos insumos para reactivar los casos que hace más de siete años ellos denunciaron. Al final el tiempo les dio la razón y lo que hace más de siete años los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción denunciaban de los actos de corrupción que se efectuaban entre el ex contralor Carlos Polit y la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de Manduriacu ahora ha quedado desvelado ante la justicia internacional. El contralor Polit trabajó en su periodo al servicio de una banda delincuencial que ejercía el poder y también en favor de los intereses de empresas como Odebrecht pero sobre todo con el paso del tiempo lo que ha quedado especialmente con claridad al país es el hecho de que teníamos la razón. Dicen que más que una victoria toman esta sentencia como un llamado a la justicia del país para seguir con las investigaciones y se responsabilice a los demás involucrados que actuaban con Polit. Y ahora es de esperar que la justicia ordinaria ecuatoriana con la información que deberán recabar puedan dar seguimiento al núcleo organizado alrededor de Polit. El 20 de abril del 2017 Polit intentó callar a la Comisión con un veredicto de una jueza quien sentenció a sus miembros a un año de prisión pero en un abrir y cerrar de ojos la magistrada desestimó del dictamen por un pedido de la defensa del excontralor. Lo actuado por la jueza debe ser investigado en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción porque es inaudito lo que sucedió. Ahora enfatizan que es hora de que la judicatura reformule la asignación de los jueces para garantizar una justicia transparente y confiable y que no responda a los intereses de grupos de poder. Informó Mauricio.